Los apresados, un hombre de 57 años y otro de 20, fueron detenidos tras ser sorprendidos, sustrayendo material ferroso del Campo Santo para su comercialización. El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Policía del Municipio Sucre, quienes acudieron al lugar al recibir un reporte de personas que presuntamente profanaban tumbas para extraer materiales como hierro y bronce. Según información policial, al llegar al lugar, la Comisión de Funcionarios comprobaron la presencia de los implicados, quienes supuestamente confirmaron que se encontraban en la parte interna recolectando estos materiales. En el procedimiento, quedaron identificados los detenidos como Jonás Luis Mejía y Daverson Rodríguez. Cabe destacar que el procedimiento fue realizado por la División de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Municipal de Cumaná, llevado a cabo la mañana de este martes, en el Cementerio General de Cumaná. Se pudo conocer que los dos detenidos están resguardados en los calabozos de la Policía Municipal en la ciudad de Cumaná, Avenida Panamericana, y serán puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Desde el Estado Sucre, en la Cámara de Edwin Rivero, reportó para Noticiero Promar Televisión, Javier Ramos.